después ya de esa sesión recuerdo que me fui de vacaciones a un lugar maravilloso a la frontera con tibet y entonces ahí hice un ejercicio que también me gustó mucho que fue el de la viejecita que consistió en imaginarme mi vida al final de mis días mirar hacia atrás un caso un supuesto era que no hubiera tenido hijos y escribir qué le decía yo a la ana de ahora de mis 40 años y otro en el supuesto de que hubiera tenido hijos que le decía la ana de los 40 años y entonces precisamente encontré el otro día el papelito porque lo conservé de la viejecita que no ha tenido hijos que le decía la ana de 40 años y le decía que que bueno que que tenía una tristeza por no haber tenido hijos pero que la vida era tan maravillosa que era muchísimo más que todo eso y es que merece la pena vivirla aunque aunque no consigas eso que piensas que es lo que deseas todo no cada día es un regalo sí y fíjate cómo es la paradoja de la vida precisamente creemos que cuando pasan ciertas cosas cuando tengamos un hijo es cuando vamos a ser felices y es todo lo contrario cuando nos damos cuenta de que podemos sanar un montón de cosas en nosotros y de que ya la vida lo tiene todo y que podemos ser felices y que no tiene que pasar nada más para que lo tengamos todo entonces es cuando llega el hijo o muchas otras cosas que a veces no se nos cruzan de la misma manera no que es como parece que es imposible esto pero es que estamos poniendo demasiada expectativa en el objetivo y desde ahí no suele ocurrir nada así que fíjate yo siempre digo cuando hacemos este trabajo no solamente nos quedamos embarazadas y todo eso es maravilloso sino que trabajo personal nos llevamos o sea porque el hacer algo en tu vida que te ha hecho no sólo aprender porque en la cabeza o el conocimiento no sirve nada sino integrar porque fíjate que sientes y todavía estás emocional decir es que la vida es un regalo día a día hay que vivirla plenamente hay que estar plenamente vivo y disfrutar de todo cada día y sé que ahora lo vivo así lo hago porque me emociona incluso no vivirla así es que eso ya es el regalo ya no algún día falta haber conseguido nada más pero bueno además tenemos a esa pequeña princesa